familia sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de speed motos y a un nuevo vídeo más para su canal quédate en este vídeo si quieres saber más sobre este nuevo lanzamiento que acaba de presentar vayas en la india la nueva pulsar n 160 en su modelo 2023 así que hablaremos un poco de sus características con qué viene que nos ofrece y en qué se parece a la pulsar ns 160 si quieres saber esto y mucho más quédate hasta el final de este vídeo pero sin antes recordarte que te suscribas al canal y si eres nuevo bienvenido al canal y activa la campanita de notificaciones antes de que empecemos con el vídeo quiero comentarles de que esta motocicleta viene en dos versiones una con abs de mono canal y otra con abs de doble canal así que arranquemos con su ficha técnica contamos con el mismo motor de la pulsar ns 160 fi abs colombiana el cual es un mono cilíndrico cuatro tiempos s o hc quiere decir solamente un solo árbol de levas en cabeza ojo de solamente dos válvulas contamos con refrigeración por medio de aire y aceite el cual tiene un cilindraje real de 164.82 centímetros cúbicos y es alimentado por medio de inyección de combustible y este motor genera una potencia máxima de 16 caballos a las 8 mil 750 revoluciones y cuenta con un torque máximo de 14 puntos 65 newtons metros y lo entrega a las 6 mil 750 revoluciones por minuto cuenta con una transmisión mecánica de 5 velocidades y este motor maneja una normativa anticontaminación de bs 6 llamado en india en sus frenos nos encontramos con un disco delantero de 300 milímetros de diámetro con abs con una mordaza de dos pistones este freno de disco solamente es para la versión brooklyn o abs de doble canal en la parte de su freno trasero nos encontramos con 230 milímetros que es igual para esta tanto como la versión de mono canal al igual que su motor en su tablero nos encontramos de que aún es análogo y digital en la cual en la parte digital contamos con testigo de velocidad o marcha en granada testigo de velocidad hora dos modos de trip un nodómetro testigo de combustible testigo de neutro abs límite de revoluciones en la parte anóloga contamos con medidor de revoluciones por minuto en la parte izquierda contamos con check y no fallas en el motor nivel de aceite y el estado de la batería en la parte de su rueda delantera nos encontramos con medidas de 180 de rin 17 con rindes de aspas o aliación ya saben que el material es de aluminio con sistema de sello matic y en la parte de su rueda trasera nos encontramos con 130 70 de rin 17 igualmente con rindes de aspas o aliación ya saben que el material es de aluminio con sistema de sello matic contamos con un sistema convencional de horquillas telescópicas de 37 milímetros de diámetro este diámetro sólo es para esta versión broken black la otra versión de mono canal cuenta con un sistema de horquillas telescópicas pero de 31 milímetros de diámetro para la suspensión trasera ambas motos y cuentan con su sistema de mono shock con nitrox regulable en precarga esta pulsar n 160 tiene dimensiones de 1.358 milímetros de distancia entre ejes una altura al asiento del piloto de 795 milímetros una distancia al suelo de 165 milímetros cuenta con 14 litros de capacidad del tanque con reserva incluida esta pulsar blocking black cuenta con un peso de 154 kilogramos en seco lo cual la diferencia de la de mono canal que es 2 kilogramos más pesada bueno familia contamos con un diseño tipo naked para la ciudad en una moto más que todo enfocada para ese propósito para la ciudad un diseño muy bonito inspirado en su hermana mayor la pulsar n 250 criticada por muchos y amada pues por otros prácticamente es un diseño muy bonito como podemos ver cuenta con un escape totalmente escondido tipo pulsar ns 160 y la pulsar ns 200 sin duda alguna esta nueva pulsar n 160 llegaría como una moto para renovar el mercado en su cilindrada ya que tiene unos aspectos físicos muy importantes y como novedad traemos un sistema de puerto de carga usb que es muy importante para los que utilizan la moto para el trabajo diario y para cargar el dispositivo que tenga a la mano en su comando izquierdo nos encontramos con luces altas luces bajas direccionales el claxon o pito como le llaman en su país en el comando derecho nos encontramos con el corta corriente trip de luces y el encendido totalmente eléctrico si comparamos estas dos motocicletas hay datos que superan unas más que la otra por ejemplo esta brookin black cuenta con una suspensión delantera de 37 milímetros lo que su otra variante solamente cuenta con 31 milímetros de diámetro y en la parte de su suspensión trasera si contamos con el mismo monochoc con nitrox un aspecto en el cual mejoró esta motocicleta es la capacidad de combustible en la pulsar ns 160 teníamos 3.17 galones en esta tenemos 14 litros que es aproximadamente 3.9 galones lo cual la hace un poco más rendidora en la parte del combustible sin duda alguna uno de los aspectos físicos más importantes de esta motocicleta es el diseño de su hermosa farola que junto con su suspensión delantera de 37 milímetros y su disco de 300 milímetros de diámetro nos garantiza un diseño totalmente agresivo e imponente y con un diseño de farola totalmente innovador esta hermosa farola cuenta con iluminación en tipo led y además de eso cuenta con una perillita para manejar la moto en luz de día sus direccionales aún cuenta con iluminación en tipo halógena pero en la parte de su stop si contamos con tecnología en tipo led igualmente en la parte del diseño de su acrílico si contamos con un diseño un poco cristalizado el cual refleja ser un diseño innovador además muy hermoso que concuerda muy bien con el diseño de esta motocicleta familia así que recuerden que esta pulsar en estos momentos en la india se comercializa en tres tipos de colores en su variante de mono canal los cuales son azul roja y la otra que es gris esta pulsar n 160 en su variante de mono canal en la india se comercializa en un precio aproximado de 122 mil 854 rupias lo que serían 1570 dólares en moneda colombiana serían 6 millones 430 mil pesos colombianos lógicamente la moto no llegaría en ese precio lógicamente ya sabemos la razón por lo que la pulsar ns 160 actualmente en colombia cuesta 9 millones 400 mil pesos colombianos en cambio en su otra variante la versión brookin black la que tiene abs de doble canal y un freno de disco de delantero de 300 milímetros de diámetro y unas barras de 37 milímetros en india se consiguen un precio aproximado de 127 mil 853 rupias lo que serían mil 633 dólares un aproximado en colombia de 6 millones 690 mil pesos colombianos lógicamente como les acaba de decir ahorita la moto lógicamente no llega en ese precio en colombia esta moto si llega hacia colombia la pulsar n 160 de abs de doble canal si llega llega a un precio aproximado de entre 10 millones 500 y 11 millones de pesos colombianos bueno familia eso fue absolutamente todo por el capítulo de hoy espero el vídeo les haya gustado y el contenido haya sido de su agrado si fue así por favor apoyarme con su poderoso like y con su valiosa suscripción un saludo muy especial para todos los suscriptores y quiero que por favor me comenten ahí si les gustaría que llegue esta moto a colombia y si se la comprarían o no y por qué ya saben un saludo muy especial y nos vemos en otro nuevo vídeo